¡Hola! Bueno gente, continuamos En otro momento y lugar Lo que somos son monstruos Nada más, vamos Bueno, íbamos un poquillo más adelante Pero no pasa nada Ah mira, aquí precisamente El camino es por ahí Pero esto Esto no lo hicimos Porque ya tú por dónde no ha venido hasta bien Aquí lo que habría, a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Esto nomás? Pues mierda, ¿no? Tendré encima Bueno, lo tengo lleno La granada de fuego Bueno, no hemos quitado la duda de... La rejilla está oxidada La rejilla está oxidada y mal puesta Échame una mano, Artión Uno, dos ¡Ja! Sigue quemando las, Artión Mira, agua Puede que estemos casi allá Estamos muy cerca La oscuridad nos rodea No hay que perderse en ella Venga Esto ya lo vimos Y no te asustes por nada Es un lugar extraño Eso es para mí Creo que es para ti No hay que perderse en la zona 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 ¿Qué ha pasado? No hay que perderse en la zona 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 Este es el final del uno de la primera entrega Te es familiar, es la torre Y ahí abajo La ciudad de los oscuros. Es el momento en el que lanzaste los pisos. Mira, en esto. El río te limpiará. Perdonará tus pecados. Puedes cambiar tu destino. Puedes lograrlo. Elige tu destino. ¡Libérate! Esto por culpa mía. ¡Más rápido! ¡Ay, cómo lo puedo coger! Nadie. No hay salida. Fue aquí donde casi lo atrapas. Vuelve a intentarlo, Artyom. El oscuro. Aún está en esa feria de monstruos. ¡En el tren! ¡Mira! ¡A por él! ¡Corre! ¡Adelante! ¡Dale, dale! ¡Más rápido! ¡Adelante! ¡Casi lo hemos alcanzado! ¡Tras él! ¡Ya se ve! ¡Me empuja! ¡Ah, no! ¡Qué paranoia! ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta gente ha tenido Una llave Un francotirador Silenciado Espérate, coño Necesitamos ese milagro, Arción Recuerda todo lo que te dije del oscuro Tienes que salvarlo Y pueden que él lo salve a nosotros Ya, pues listo Nunca le creí Lo que no es ninguna sorpresa Pero Khan decía la verdad Este extraño río me llevó al pasado Al momento en que envié la señal Y destruía todos los oscuros Entonces me dejó en el sitio Donde encontraría al último superviviente De esa raza Un niño indefenso Y inofensivo El tren tiene que rondar por aquí Lo presiento ¿Lo oyes? No Ahora sí Teníamos razón Deprisa Tenemos que llegar Aguanta, Arción ¡Eso es! Haremos esto, Arción Alcanzamos el tren Y tú te subes No hay otra forma de detenerlo Perfecto Los rojos Se nos ha adelantado La guarda, acción Lo que vemos había aquí a gente No hay otra forma de detenerlo No hay otra forma de detenerlo Vale ¡Joder! Bueno... Esto no sé por qué me recuerda, bueno, al Battlefield 3, a la campaña, que era algo similar a esto. Ya sabéis si lo quería ir al pause, como siempre. Mierda. 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 Khan dice que podremos usarlo para detener la guerra. Sí, puede obrar milagros, pero no quiero utilizarlo. Su guerra terminó cuando dirigí los misiles contra su hogar. Su familia. Arriba, negro, arriba. Se está bien. Aquí, luz. Por todas partes. Ahí abajo, cuesta respirar. Malo. ¿Me dejas ir? Estás cambiando. Estaré ahí, en la luz, pero estaré cerca de ti. El paisaje es la hostia, ¿eh? Esta va, a mí me encantan estas cosas. Este edificio destruido. Buf. ¿Qué ha pasado? Va. Irse. Irse. Perfecto. Venga ¿No me hacen daño o están jugando conmigo? Pues sí, sí, más en daño No entendí por qué ves Te tienen miedo Tan cansada Tú y la otra gente sois fuertes Podéis matar a cualquiera Iré contigo Algo que sabes Necesito No lo entiendo aún Algo importante Ey Vámonos, vámonos Muchos hambrientos aquí Eres comida para ellos Todos lleváis ropa Sí Yo quiero Como tú Bueno, te buscaré un chalequito He escuchado ahí Pasos Y gruñitos Vuela Vámonos 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 aquí Vámonos aquí Ah, qué cuidado Coño Vámonos aquí Vámonos aquí Algo para farmear Bueno, a ver... Una máscara mejor Vamos a coger balas y así la vendemos ¡Ey! ¡Es una Claymore! Vale, estamos a tope de Claymore Vete, vete Venga Mira, soy como tú Llevo ropa Hmm Mierda Vámonos, vámonos ¡Ey! Da igual, me da igual las balas ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mierda! ¿Vuestras casas? ¿Tan altas? ¿Hicisteis la ciudad? ¡Enorme! ¿Por qué estáis ahora ahí abajo? ¿Por qué tampoco? ¡Hostia! Ha tocado Al pequeño oscuro No parecen importarle Mis intenciones No deja de seguirme Como si yo no hubiera ido Tras él Como si estuviéramos Unidos por el destino Es hora de irse No los ves ¿No puedes ver? Rojo Peligroso Rojo Pelirrojo Uy Peligroso Nunca me lo has dicho Este tiene una medilla Mejor, ¿no? Si un franco tirado Pero claro Ese creo que tiene el freno de boca Porque silenciador No lo escucho yo No lo entiendo No ¡Gracias! ¡Gracias! Lo suyo con un silenciador ¡Gracias! 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 Copeta, el lujo Esto es por aquí porque es tan pequeñín me van a reventar, ¿no? Están por todos lados, ¿eh? ¿Arriba? Sí Está guapísima esta parte, ¿eh? Yo espero que no me vean porque como me vean van a ir todos por mí Ah, son virotes, los de... Bueno, nos libramos de ellos, gente ¡Vamos! 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 ¿Qué eras ahí, amigo? me ha tolo vecho a este todavía, ¿no? es grande, pero estúpido bueno, gracias aquí no hay nada máscara, una... ¡eh! ¡eh! perfecto 4 de filtro y 16 minutos que serán 14 vale está interesante el juego, ¿eh? vamos a la polis juntos pase lo que pase el pequeño no quería marcharse algo lo retiene aún no sé qué es pero me alegro de que así sea es de gran ayuda ¿alguien allí? ¿alguien humano o monstruo? ¿alguien humano o monstruo? aquí quiero recordar si queremos desbloquear el final bueno hay que hacer una serie de acontecimientos y yo creo que aquí no debemos de matar a nadie ¿quién eres? ¿y tu identificación? ¡no estoy de coña! ¡mierda! no pasa nada, gente tranquilos es un comando de la polis ¿bajas al ring? pues date risa están a la que saltan ni nos quieren dejar pasar creo yo que por aquí pues más adelante perfecto esto se ve más adelante lo que yo digo a ver tenemos de todo ven aquí deja que te cambie ah, mira ya que estamos aquí ah, pero no se puede esto solo lo encontrarás aquí es tu oportunidad no tienes donde poner esto ah, y la va de escopeta digo ah porque quiero ir a la otra tienda esta a ver mirilla láser no cargado ampliado sí cañón y esto cañón ampliado ya lo teníamos ah vámonos mientras estemos aquí ven si necesitas algo ven aquí comando yo no desempaqueto todo mi material solo lo tengo ya está, ya está ya está bueno, estamos estamos lleno ahora esto es esto es esto es lo que yo os digo creo creo, creo que no había que matarlo aquí tampoco hay nada limpio no hay nadie enemigo avistado ¿dónde? ¿dónde? ha desaparecido buscadlo si no lo encontramos la misión es un fracaso le damos un pulmetazo para que sea inconsciente ¿por dónde es? no hay nadie por qué no hay nadie si no hay nadie no hay nadie no hay nadie la de las chicas tiene el ruedas a la vez para que sea inconsciente no hay nadie no hay nadie que sea inconsciente como sea inconsciente si no hay nadie nos mantiene la la secología Por aquí tiene que ser, ¿no? Dime que sí, por favor Que lo ve mucho bien Es muy dado inconsciente, ¿eh? No, no hemos matado Creo yo, no lo sé, a lo menos me estoy equivocando Que también es posible Vi que tienes estos Bien, ahora sé para qué Traeré más Pues mira, tío Pues esto es una asherada, ¿eh? No los alcanzaremos No te da cuenta, colega Ahora se va el otro A de mí ¿Qué demonios hacéis en campo abierto? Escoltad el culo ya ¡Sí, señor! Tengo que llevarlas de la mano, señoritas Más gente Sabe de nosotros Muy rojo Ansioso por matar Entonces matamos al comando y capturamos a la bestia Así que os acordáis Pero oye el sigilo ¿Creéis que ese comando os va a dar un abrazo cuando os vea? ¿Que la bestia os va a pedir que le rastéis la barriga? No, señor Cajad la otra vez y me iniciaréis las botas al igual que vean ¡Ey, salud! ¡Ey, salud! A ver A ver Cerró del pico y concentraos ¡A la izquierda! Acabamos de firmar la paz con los fascistas No ha pasado un daño No tenemos elección Dicen que la polis encontró unos almacenes de suministro heredores Si nosotros los capturamos Pues vamos a tener que matar si o si, ¿eh? ¿Por qué? ¿Pasa algo con los almacenes? Es que bastan para todos, ¿eh? Función, armaduras, armas, medicinas... Quizás cosas peores Entonces, queremos evitar que se haya cocinado Gracias También estamos aquí para matarlos Así que no quitéis el derro del gancho No, hay que ir allí A ver ¿Qué pasa con el que está dentro? Al siguiente punto de guardado Vale, cortamos videíto Ah, mimi Mira, corre, 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 corre Ya está estupendo Estupendo No ha muerto nadie ¿Quién es? ¿Cómo, cómo, cómo que quién es? No hay nadie, ¿no? Otra vez ellos Negro y rojo Tenen y quieren matarte Vale, pues mira Ya que está guardado aquí Gente Los vemos por el siguiente capítulo Vale, así que bueno Espero que os haya gustado Y hasta luego Vete ¡Los vemos! ¡Suscríbete!